Es muy importante a nivel regional, Formosa está participando, después de un par de años volvimos, la verdad con muchas expectativas, justamente como lo habrás notado, estamos en el ingreso, así que la gente entra y se va a topar con un poco de todo lo que tenemos para ofrecer en Formosa. La presencia de artistas locales, gastronomía, por supuesto personajes de la cultura, prestadores, la gente que trabaja con indumentaria también, así que vamos a estar mostrando un poquito de cada una de las cosas, por supuesto está la gente de turismo exhibiendo también nuestros paisajes, todo lo que tiene que ver con la oferta regional. Suscribimos un convenio de cooperación con la Ministra de Turismo de la República de Paraguay, justamente para aunar esfuerzos para el desarrollo de la actividad turística en ambos destinos. Mucho, porque acá vemos gente de distintas partes del mundo, realmente es un evento internacional muy grande, la gente se queda en el stand de turismo de Formosa y ahí ve un poco del turismo, un poco de moda, un poco de las modelos también que trajimos de Formosa, así que se nota como una variedad de cosas que presentamos en esta ocasión. Y Formosa participando con mucha fuerza, primero mostrando en su stand su nueva maravilla del turismo argentino, que es el Bañado de la Estrella, y después también con un grupo de empresas y de cámaras empresarias, participando desde mañana en la ronda de negocios, 28 empresas formoseñas de diferentes sectores.